Chiquitán, chiquitán, chiquitán-tan Chiquitán, chiquitán, chiquitán-tan Chiquitán, chiquitán-tan Chiquitán, chiquitán, chiquitán-tan Que viva la vida Hoy voy bailando por la vida Mi mente llena de alegría Y sé que nada es imposible Y sin ti, sin pasión no vais salida Vive la vida cada día Hay que vivir cada momento Porque sin ti yo pierdo el control Porque por tu amor estoy muriendo sin ti no al final Que viva, viva la vida, vívela con alegría Voy gustándolo pero no puedo encontrarlo Que viva, viva la vida y vivirla cada día Y dime que tú quieres mi amor Que viva la vida Hoy voy buscando por el mundo la libertad de un vagabundo Para sentir lo que es ser libre sin ti Sé que no lo lograría, serán felices cada día Vivir lo que yo siento Porque sin ti yo pierdo el control Porque por tu amor estoy muriendo sin ti no al final Que viva, viva la vida, vívela con alegría Voy buscándolo pero no puedo encontrarlo Que viva, viva la vida y vivirla cada día Y dime que tú quieres mi amor Que viva la vida Viva la vida Ay, 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 ay Que viva la vida Que viva la vida Viva la vida Porque sin ti yo pierdo el control Porque por tu amor estoy muriendo sin ti no al final Chiquitán, 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 chiquit Que viva, viva la vida, que viva, viva la vida, vívela con alegría Voy gustándolo pero no puedo encontrarlo Que viva, viva la vida y vivirla cada día Y dime que tú quieres mi amor Que viva, viva la vida